Tenemos la colación de grado en la Escuela 112, una escuela muy linda, que estuvo colmada de graduados, familiares y autoridades que acompañaron esta colación de grado donde la universidad entregó título a 68 nuevos profesionales. 68, y una matrícula que se sostiene, ¿verdad?, en cantidad de estudiantes. Sí, una matrícula que se sostiene y que también va incrementando el número de graduados. En lo que va del año, llevamos en toda la universidad, incluyendo todas las sedes, 608 graduados. ¿608 es importante? Es una cifra importantísima, que por ahí se incrementan algunos años, otros disminuyen un poco, pero este mismo número de graduados tuvimos en pospandemia. O sea que los chicos que estudiaron mucho cuando estuvimos con el aislamiento obligatorio, también se vio un salto importante en el número de graduados. Bueno, ¿qué valencia hacen de este año tan complejo, tan difícil? Es difícil, ¿dónde?